El Centro Cultural del Bicentenario en la capital de la provincia de Santiago del Estero fue sede de un nuevo encuentro de la agencia de noticias TELAN con medios de comunicación de todo el país. Se firmaron cerca de 115 convenios con otros tantos medios de comunicación y además el encuentro contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, el doctor Ángel Nicolay. El manejo de la información es un tema vital hoy en día. Es además trascendente e importante que los que trabajan en los medios estén preparados para enfrentar los desafíos cotidianos de trasladar hacia la sociedad, hacia el conjunto de los argentinos todo lo que está pasando en cualquier rincón del mundo, hoy que el mundo está tan globalizado. Y es importante entonces que tengamos esta oportunidad de trabajar interactuando. Tomen la presencia de TELAN aquí como un gesto de reconocimiento, de valoración de la Presidenta de la Nación y también como un desagravio del Estado Nacional a tantas cosas que los medios tuvieron que sufrir durante tantos años. Nosotros visualizamos a TELAN como una gran madre de todos los medios que les dé alimento para que crezcan sanos, independientes, fuertes y libres. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea, en eso está comprometido la agencia TELAN y estamos absolutamente a disposición de ustedes. A nosotros por ahí el tema de los medios aquí en Santiago siempre se nos dificulta mucho, entonces por eso nos alegra mucho de que un medio como este esté teniendo mucha influencia aquí en Santiago, nos alegra mucho y bueno, tratar de aportar para que esto se dé y el día de mañana contar con un medio que sea mucho más amplio y que tengamos también nosotros como sector la posibilidad de publicar o de hacer nuestros aportes para que este medio pueda lograr lo que todos queremos de que la comunicación sea para todos con una igualdad de derechos más que todos. Tener esta posibilidad que nos está brindando TELAN de ser proveedores de alguna forma para que podamos dar la información al día, como lo hacen los medios nacionales, creo que se abre una nueva expectativa, realmente muy interesante, creo que nos va a hacer bien a todos. Que se descentralice la información, que se democratice la información es muy importante y bueno, abre las puertas a que uno también sea partícipe de lo que es la comunicación, de llevar la información a lugares tan pequeños como por ejemplo juríes y que tengamos la misma posibilidad que tienen los grandes medios de transmitir esa información desde la fuente, como se hablaba aquí en la reunión que hemos tenido con la gente de la agencia. ¡Gracias!